de la televisión, del teatro, del cine, en este programa que le abrimos las puertas a la gente realmente talentosa y está con nosotros esta tarde, Mario Iván Martínez, actor y compositor. ¿Cómo estás? Bienvenido a Efecto TV. Hola, muchas gracias por recibirme. Bueno, nada más actor y cantante, compositor todavía no. Compositor, bueno, pero un pasito nada más es el que te resta eso, ¿no? Pasote, pasote. Aparte ya has hecho muchísimas cosas, como he incursionado en el teatro, que es en donde siento que se te da más natural y te encanta estar porque es como el recibimiento de la energía de la gente. Pero bueno, también te hemos visto a lo largo de los años en televisión, en el cine, ¿cómo ha sido esto? Pues sí, afortunadamente en una película que se llamó Como agua para el chocolate, que estamos cumpliendo ya 20 años de haberla hecho. Y mucho trabajo en teatro también para niños, pero también en la música antigua. He incursionado también en la música antigua, la música medieval, renacentista. Y especialmente también en el teatro de Shakespeare. Y es lo que nos vienes a presentar justo esta tarde, un poco de lo que le compartes al público que ahorita te estás presentando. Sí, en un espectáculo que se llama Música en la obra y el tiempo de Shakespeare, aborda música, como lo menciona el título, pero también fragmentos de la obra del bardo inglés en un recinto sumamente adecuado. La capilla gótica del Centro Cultural Helénico, que está ahí atrás del Teatro Helénico en Avenida Revolución 1500. Y nos quedan dos sábados, el día de mañana y el próximo sábado a las 19.30 horas. Es una capilla que fue traída piedra por piedra de Ávila, España, del siglo XV. Así que si ustedes no la conocen, se lo recomendamos. Y además un lugar muy propicio para hacer teatro de Shakespeare y música de la época shakesperiana. Porque, amigos, si ustedes no la conocen, de verdad, dénsele la oportunidad. Entras a este lugar, a la capilla, y desde que entras, es un verdadero espectáculo. Es hermosa, está perfectamente diseñada y perfectamente construida. Pues, Mario Iván, un placer que estés aquí con nosotros. Y señores, se quedan con esta primera parte que se llama... Esta es... Este es un fragmento de la obra La Fierecilla Domada, de William Shakespeare. Y es parte de este espectáculo, Música en la obra y el tiempo de Shakespeare. Y el reto aquí es que un solo actor aborde a los dos personajes. Es el momento en que Petrucchio conoce a Catalina, dama renombrada por su bravía. Y Petrucchio está dispuesto a hacer la suya por las buenas o por las malas. Así que tú sabes si te quedas... Venga, el espacio es tuyo. Ahora pues, bienvenido. Buenos días, Cata. Pues así he oído que os llamáis. Habéis oído bien, sin duda. Tenéis largas orejas, señor. Los que hablan de mí me llaman Catalina. Ah, mentís por mi fe. Os llamáis sencillamente Cata. Ay, la buena Cata, ¿eh? Y a veces Cata la mala. Pero Cata la más bonita. Cata de la cristiandad. Mi meliflo, a Cata, mi Cata de miel. Por consiguiente, Cata, mi consuelo. Cátate que habiendo oído elogiar en toda la ciudad. Tu dulzura. Tus virtudes. Tu recomendada belleza. No tanto empero como se merece. Me he sentido movido a hacerte la corte como futura esposa. Movido. No está mal. Seguid el movimiento. Y como habéis venido, marchaos. Moveos. Desde el primer instante he visto que erais un mueble. ¿Cómo? ¿Un mueble? Un taburete. ¡Ah! ¿Lo has adivinado? Ven y siéntate sobre mí. ¡Ah! Los asnos se hicieron para la carga. Y vos también. Son las mujeres las que han sido hechas para la carga. Y vos, igualmente. No soy yo la jaca que soportará vuestro peso si a mí os referís. Ay, buena Cata. Yo no he de serte pesado. Porque viéndote joven y ligera. Demasiado ligera para dejarme cazar por un zagalón de vuestra índole. Y sin embargo, cuidado. Soy tan pesada como conviene que sea. Como a mí me conviene. Convengo en ello. Voy a tener que reconveniros. Oh, tórtola de bajo vuelo. ¡Qué guarro será el que te case! Mi vuelo no es de tórtola, señor. ¡Más alto pico! Vamos, vamos, avispa. A fe. Que os picáis demasiado. Si soy avispa, evitad mi aguijón. Soy avispado. Con arrancarlo basta. Sí, con tal de que el loco sepa dónde está. ¿Quién no sabe dónde lleva un avispa a su aguijón? En la cola. ¡Ah! En la lengua. ¿En la lengua de quién? Bueno, en la vuestra. Y si no tenéis mejor historia que contar, adiós. ¿Cómo? ¿Me mandas con la lengua a paseo? Volved, pues. Soy un caballero, buena cata. Voy a probarlo. Os juro que os daré una paliza si volvéis a hacerlo. Tú no debes casarte sino conmigo porque he nacido para domarte y transformar a una cata salvaje en una cata sumisa. Como todas las demás catas caseras, nada de negativas. Quiero y debo tener a Catalina por mujer. Fragmento de la fierecilla domada de William Shakespeare. ¡Bravo! Señores, esto es a lo que me refería. Bueno, pues sí, se trata, como te digo, de un espectáculo en donde nos damos cuenta de que la música y el teatro, sobre todo en esa época, en la época del Renacimiento, estaba, pues, de manera muy cercana, ligada, digamos, porque Shakespeare en muchas de sus obras indica este personaje canta, este personaje también, Ariel, el bufón Fiestas también, que es uno de los que más música tiene en toda la obra shakespeariana. Y estamos muy agradecidos con la capilla del Centro Cultural Helénico, que abra sus puertas a la música antigua y al Teatro del Renacimiento, pues, para demostrar también que, pues, la música antigua no es nada más asunto de historiadores, sino parte de nuestra herencia más viva y más rica. Por ende, invitamos tanto a la comunidad, a todos, por supuesto, pero creo que puede ser de gran interés para la comunidad musical y para la comunidad teatral, este espectáculo donde el teatro y la música se toman de la mano. Perfecto, Joey. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tú crees que tiene Shakespeare para seguir como contagiando esa pasión por el teatro, por las letras, por la música y seguir vigente ahora después de tantísimos años? Pues, el reconocimiento que se le ha hecho a Shakespeare no se debe nada más a un factor intelectual o ideológico, sino al gran contenido humano que hay en sus obras, ¿no? Los celos, desde las más excelsas virtudes hasta las más tremendas aberraciones, desde el amor filial, la gratitud, la correspondencia, la generosidad, hasta los celos, el asesinato, todo eso sigue bien vigente. Exactamente. Entonces... Muy novelesco también. Y además poder sentir de manera muy profunda y preclara lo que personajes muy disímiles estaban sintiendo. Desde una Julieta, en Romeo y Julieta, una niña enamorada de 15 años, hasta un Ricardo III, hasta los problemas de pareja que evidentemente vemos aquí en la fierecilla domada, ¿no? Es esa realmente su universalidad la que nos hace que escritores como este estén tan cercanos, porque cumple lo que los antiguos exigían de un escritor, que se suceda la catarsis, es decir, que entres al teatro y salgas distinto de cómo entras. Exacto, saques todo y lo dejes ahí en el escenario, ¿cierto? Así es, sí. Pues, Mario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo que sigue es... Cucú. Sí, es el pájaro cucú, pero antes, bueno, pues quisiera decirles que por otra parte también me dedico a hacer cuentacuentos y que vamos a tener un estreno. O sea, de todos los rangos, para la familia, para los pequeñitos y tanto cual. Para los adultos y para un espectáculo familiar. Este espectáculo se llama Descubriendo a Cricri y lo vamos a estrenar julio y agosto todos los meses del verano, digamos julio y agosto, vamos a estar en el nuevo teatro del Deportivo Chapultepec, frente al Camino Real, todos los domingos a las 13 horas, con Descubriendo a Cricri. Traemos tres discos de regalo. ¡Ah, increíble! Descubriendo a Cricri y dos discos de música en la obra y el tiempo de Shakespeare. Pues muchísimas gracias por estar aquí y traernos desde Shakespeare a otro grande, pues, mexicano, ¿no? 100% mexicano. No, por supuesto. Con su música, cucú. Entonces, esta es tu casa y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, pues, los invito a consultar mi página de internet, que es www.marioivanmartinez.com o llámenos al 5606-8028 o 5606-8058. Me despido con esta canción de la tradición popular isabelina inglesa, que habla de las travesuras del pájaro cucú, el cual pone su huevo en el nido de otra ave para que esa ave se encargue de la crianza de sus polluelos. The Cuckoo, canción isabelina del siglo XVI. The Cuckoo is a pretty bird, she singeth as she flies, she bringeth us good tidings, she telleth us no lies, she sucketh on sweet flowers to keep her throat all clear, and every time she singeth, cuckoo, 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 the summer draweth near. The Cuckoo is a witty bird, no other is a she that flips across the window that sings in every tree. Her nest she never buildeth, her vagrant she doth go, her music is but a full, cuckoo, 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 I know well how doth go. The Cuckoo is a giddy bird arriving with the spring, When summer suns are ringing, she spreadeth wide her wing, She flies the approaching winter, she hates the rain and snow, Like her I would be singing, cuckoo, 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 And off with her I go.